jajaja vamos a empezar como lo llaman su nombre lo van a matar si lo van a matar Ruben los tuyos son 5 y los tuyos como no han tomado son 6 nombre Javier si puede Javier si puede 10 segundos pero tienes que checar los 5 en 10 segundos si no te lo chingas discúlpame cuando se toque la palabra pero te va a dar el callazo pon uno afuera porque son 6 saca la moneda mételo en tu bolsa este sulema sulema mueveme estos dos vasos de acá del colocho de tu colocho a la cuenta de 3 contamos 10 segundos se lo tienes que pagar rápidamente en menos de 10 segundos si nosotros seguimos contando 8 y ya lo acabo mi respeto y decimos esperen ya estes empenado con quien vienes los dos juntos con quien vienes con tu amigo con quien vienes con quien vienes los dos el primero que acabe el primero que acabe el primero que se lo lleve no te vas a ir con las manos así así pierdas ni el pero el primero que se lo acabe se lleva el coventazo y dice una música bien movida chico dos tres comenzamos uno 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 centro uno 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 Ven, ven, ven. Espera, espera, espera. Espera, espera. El de 2.8, por favor. Si quieres, ayúdame a tomar el de tal. Échale. Dice que es el de 2. No, 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 no. Si se la avienta, ahí está. Fondo. Espera, espera, espera. Si se la avienta, a los otros 3 tíos, se lo juro. Son 5.5. 5.5. Y si se la avienta, a los 5, le echo un poco de hielo. Vale. ¡Esa la dice! Que buen besito, que buen besito. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, el pelo del parque de la maripa está bailando. Si así aguantas tomando, así te aguantas un palo. Con 8. Con 8. Con 8. Con ella. Ya te la robas. Ahorita decía así, mamita, lo que diga. Vamos a agarrar. Y ahorita que le diga, te avienta un palo. Sí, te lo gané ahora. Tío, tío, tío. Aguanta, pues. Ya tranquilo, eh. Agarrate ahí, serví de mujer. Tú no vayas a caer. Sí, mamita. Agarralo, porque tú vas a hacer la responsable y se rompe la mano. Como llega. Amigo. No. La verdad, y cómame. Pero tú más joven, ya pensé que ibas a ganar. No tomas tequila. No. Agarrate un hombre que tome tequila. Son los que pasan. Bueno, hermano, discúlpame, pero... A tu lugar, hermano. ¿Hay algún retador que se le miente al tío? ¿A aquel corucho? No, y usted ya no va a tomar.